Bueno si señores, eliminados, el equipo de Santos Laguna eliminado y con ello hacen maletas para llegar al Cruz Azul Ajala, ajala baraja, a ver como esta toda esta situación, a ver, llegan al Cruz Azul o que rollo A ver, los nombres que han circulado para poder llegar al conjunto de la maquina cementera Ojo, que ahorita vamos a platicar sobre el partido y todo esto Hay cuatro nombres que han sonado para poder llegar a la maquina cementera Ojo, ojo, está el tema de Alan Cervantes, que esto ya lo habíamos platicado hace unos días Está el tema de Juan Bruneta, está el tema de Harold Preciado Está el tema de Omar Campos que se le quieren subir a las costillas a la América Y está el tema precisamente de Félix Torres Cinco jugadores, cinco jugadores que han estado en la órbita del conjunto del Cruz Azul Han estado en la órbita, yo pregunto acá con toda honestidad ¿Creen que alguno de estos pueda llegar al conjunto de la maquina cementera? ¿Creen que alguno de estos jugadores puede llegar? Harold Preciado, Juan Bruneta, este, Félix Torres, Alan Cervantes, ¿no? ¿Creen que puede llegar alguien por ahí para llegar ahora sí al conjunto del Cruz Azul? ¿Qué pueden ser esos refuerzos que necesita el equipo, no? Félix Torres ¿Cuántos de ellos pudieran llegar? Hoy yo lo veo complicado Yo le tiro más a Harold Preciado, que a mí me gusta mucho el tema de Harold Preciado Independientemente de que hayan quedado eliminados ¿Sí? Porque ya, adiós El partido quedó prácticamente amolado Se acabó el corrido, adiós Gracias por tu participación Gracias por sus participaciones Por lo que dieron en el transcurso del torneo Gracias, está muy bien No se puede otra cosa más que agradecer ¿Sí? Pero, también, tienen que entender Que hay que analizar muy bien Todo lo que viene para el equipo del Cruz Azul Y las negociaciones que van a hacer Ahora, de entrada Tenemos que mencionarles antes de meternos de lleno a todo lo que viene ¿Sí? Porque hay muchas cosas de las cuales se van a hablar Y más ahora con la eliminación, ¿no? Que no quedaron contentos en Santos Laguna No quedaron contentos en Santos Laguna Se veía venir, ¿no? Se veía venir Al final de cuentas Como yo lo vengo mencionando ya desde hace un rato Por el invento del play-in Por el invento del repechaje Pero hay que entender que también Es cuestión de lana, ¿sí? Había pendientes Había que pagarles a las televisoras Todos los partidos que tenían pendientes Desde la época de la pandemia Y, pues, tenían que pagar Todos esos partidos que se habían pagado Y hoy, pues, ya lo están reduciendo al play-in Porque dice, bueno, ya nos queda poquito, ¿no? Este, y por eso sale esta situación Pero, justicia cantada La verdad, es una realidad Es una justicia cantada Porque el conjunto de la De, por ejemplo, del equipo de León Y el equipo del Atlético San Luis Se meten a la liguilla Cosa que no hubiese sido justo En el tema del Mazatlán Y en el tema de Santos Laguna ¿Por qué? Porque no están dentro de los primeros ocho Los que están en la liguilla Son los primeros ocho lugares A pesar del play-in Los primeros ocho lugares Son los que se meten Son los que están Son los que están ahí Así que No hay por dónde, brothers No hay por dónde hacerle No hay por dónde buscarle Ahora Que salieron enojados los de Santos Laguna Sí, salieron enojados Salieron enojados, brothers Salieron enojados Porque dice, oye, pues no manches O sea, ¿cómo es posible Que nos hagan esto? Y que, bueno Tantas injusticias Y no salen a hablar Pero hablan precisamente De desesperación Después de la mediocridad Después de tantas cosas Después de tantas situaciones Después de tantas Tantos times y diretes Y después de no conseguir Absolutamente nada Porque no consiguen Nada No consiguieron Nada No consiguieron Meterse precisamente A lo más alto Que es la liguilla Sí Había muchas expectativas Y lo tengo que mencionar Había expectativas Porque Jugadores como Harold Preciado Jugadores como Juan Bruneta Dieron muchas expectativas Hicieron todo lo que Tenían que hacer Sí, porque nadie Daba un peso por ellos Hay que ser honestos Y hay que ser Hay que hablar de realidades Nadie daba un peso por ellos En algún momento Hasta que comenzaron Ahora, vamos, vamos, vamos Pum, 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 pum Y comenzaron Comenzaron a Aventar, aventar, aventar Y hacer y hacer y hacer Y lo lograron Me gustó O sea, a mí me gustó Lo que hicieron No les alcanzó Ni modo No les alcanzado Ni modo No les alcanzó Esa es una realidad No les alcanzó En absoluto Trataron Y buscaron Pero no Les alcanzó En nada Es lamentable Pero Así es el fútbol Al final de cuentas Así es precisamente El fútbol No queda otra más Que pechugar Hoy pasa el equipo De León Ahora Volviendo ahora sí En el marco De las necesidades Que tiene el club Del conjunto del Cruz Azul Tomando en cuenta Todo esto Los nombres Que han estado sonando Es Juan Bruneta Que tienen Sobre la mesa Bueno Déjenme decirles Ahorita Santos Laguna Grupo Orlegui Alejandro Y Rorragorri Van a comenzar A vender Van a comenzar A trabajar Para ventas Para poder vender Para poder sacar Para poder vender jugadores Para poder hacerlo Van a este Tirar la casa Por la ventana Si Van a hacerlo Van a vender Porque ellos tienen que vender No, no, no Es que ahorita ya cumplieron Con esto Dicieron ya Bueno, a ver A ver equipos Ya les traje Ya traje jugadores Ya están hechos Ahora Vengan a comprármelos Vengan a comprármelos Que yo tengo que salir Al mercado extranjero Volver a comprar Y volver a vender Eso es a lo que se dedica Santos Laguna Claro Le echa buen ojo A los jugadores Recupera futbolistas No sé cómo le hace Pero normalmente Eso es lo que hace Ellos no están con esa idea De que vamos a ser campeones Todos los días Vamos a ser No, ellos ya vieron El negocio también Vamos a vender Vamos a ser Si nos alcanza Que bueno Si no Vamos a vender Ese es el negocio A los directores técnicos A veces no les conviene Un equipo con esa ideología De decir Es que mira En estos dos años Vamos a comprar jugadores En estos dos años Vamos a comprar Tienes que formarlos Tienes que crecerlos Y después de que Ya tengas esa base Pues hay que venderlos Si logras el campeonato Que padre Porque valen mal Los jugadores Si no logras el campeonato Bueno pues ni modo Pero de perdido Hazlos crecer El chiste es que Los directores técnicos Se aceptan Para poder formarlos Crecerlos Y después venderlos Pero Su integridad Queda Mal Queda mal Queda mal Y ahora pues le va a tocar A Santos Laguna Otra vez Y si sabes que Pues Vamos a venderlos Vamos a Vender A todos estos jugadores Al mejor postor Y Son varios Varios Así que El equipo El equipo del conjunto Del cruzo Le dice A ver Vamos a poner La base sobre la mesa Hay varios jugadores Que necesitamos Entre ellos A todos los De Santos Laguna Nos interesa Juan Bruneta En el medio campo Hace falta Juan Bruneta Juan Bruneta Hace falta Es el cerebrito Es el mero mero Es el patrón Juan Bruneta Un Omar Campos Hace falta Que por cierto Dijeron que Que lo tenían En la mira Lo tenían en la mira A Omar Campos Lo tenían precisamente Entre Ceja y Ceja A Omar Campos Este A Omar Campos A Juan Bruneta Félix Torres Un defensa brutal 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 Un defensa que De plano hoy Si se necesita Un defensa Este Brutal Para poder hacer Algo todavía Mucho mejor Ahí en la zona de defensiva Y bueno Un delantero Que bruto Que bárbaro Que sea como Precisamente Como lo que Estamos mencionando Como lo que Estamos mencionando Si Un delantero Como Harold Preciado Eso es lo que Se necesita En el conjunto El punto azul Basta de estar Experimentando Por favor Ya es momento De dejar De experimentar Es momento De comenzar A trabajar Es momento De comenzar A hacer Es momento De comenzar A lidiar Si A lidiar Con Lo que se requiere Del equipo Es momento De pensar En cosas nuevas Para la institución Del conjunto Del cruz azul Y si Tienes que tirar La casa Por la ventana La máquina cementera Tiene que tirar La casa Por la ventana Y comenzar A poner Varios millones Sobre la mesa Varios millones Precisamente Para poder adquirir A los jugadores Varios millones Sobre la mesa Eso es lo que Tiene que ser El conjunto De el cruz azul Es momento De hacerlo Es momento De levantar la mano Y decir Aquí estoy Dale Vámonos Vamos a darle Vamos a comprar Vamos a vender Vamos a hacer Vamos a Órale De una vez Si Ya basta De tonterías Y estos jugadores Están listos Con las maletas Hechas O sea Ya lo único Que tú tienes Que poner Son como 40 millones Para poder Tener a estos jugadores En serio Entonces El conjunto Del cruz azul A lo que estamos Viendo Pues supuestamente Quiere Supuestamente Busca Supuestamente Esto No Lo otro Y pues Van a analizar Muy bien Cuáles son Los movimientos En los próximos días Pero si Tengan por seguro Que el equipo Del conjunto Del cruz azul Va a comenzar Con una nueva gestión Va a comenzar A pensar Y a planear Lo que será El próximo Semestre Del cruzura 2024 Ojo Ojo Tiene que sacar Para comprar Eso es de ley Y lo tiene que hacer Ya Se está tardando Si Se está tardando Pero tiene que hacerlo Es momento de hacerlo Es momento de mover Todo el pandero Es el momento De mover prácticamente Todo Y hacer Y deshacer Para cumplir Precisamente Con las expectativas Y cumplir Con el trabajo Que se requiere Para darle A los aficionados Una muy buena alegría Porque ya desde Hace un buen rato No está Haciendo una muy buena Chamba Entonces Es momento De reivindicarse Pero como lo va a hacer Con contrataciones De lujo De reivindicarse